Mi cariño, ¿dónde andarás? ¿Por qué te andarás paseando? No me calienta ni el sol, por eso vivo en el fango, solo la muerte es pareja, tú volverás a mi lado. Dijiste no volveré, cuando a partir te aprestaba, ya no me gusta este rancho, tus caricias son amargas, solo la muerte es pareja. No pierdo las esperanzas, las nubes mayores frenan, el viento se cae a las palmas, su ausencia no da nostalgia, el verde me da esperanza. Dijiste no volveré, cuando a partir te aprestaba. Cuanto me gusta este rancho, tus caricias son amargas, solo la muerte es pareja. No vuelvo las esperanzas, las nubes mayores frenan, el viento me da la calma, Conciencia me da nostalgia, el verde me da esperanza. ¡Eso!